La invitamos a participar este año en el proceso de actualización que realizará la Agencia Catastral de Cumbina Barca con su operador Go Catastral. Colabore aportando toda la información sobre sus predios, para tener datos actuales y conocer más nuestro municipio. Consulte con los líderes sociales y Juntas de Acción Comunal la hora y el lugar de las reuniones en donde se hablará del proceso, para que participe y aclare todas sus dudas sobre la actualización catastral. Gracias.